El invitado de esta noche, el Manuel Turinzo, que viene de Colombia. Me has traído cosas de Colombia, me han dicho. Por favor. Me gusta verte bailando bachata. Me gusta verte bailando bachata. A ver, a ver. Regalos, regalos. A ver, me comentaron que ayer te trajeron como que varios detallitos, varios productos. Sí, Miguel Ángel Revilla me trajo cosas. ¿Puedo? Todo tuyo, es tuyo. Ya me gusta la bolsa. Hombre, todo cariño. Desde Colombia. ¿Qué es esto? De mi tierra. Yo soy de Montería, Córdoba. Sí. Córdoba de Colombia, en la costa. Estos se llaman Diabolines. Ya, tú tienes una pinta de puta madre. Uy, perdón. Esto también, madre mía. Rosquitas. Mar Diabolines. Diabolines. ¿Y qué es? Café Córdoba, de mi tierra. ¿Ah, sí? Delicioso. Auténtico. Café tostado y molido. Bueno. Cuando lo pruebes me vas a decir que nunca... Claro, claro. A ver, ¿qué más? ¿De qué están hechos los Diabolines? ¿De qué están hechos los Diabolines? Sí. Maíz. Ah, mira. Vale. ¿Qué es esto, amigo? ¿Quieres probar? Hombre, claro. Ahora mismo no. ¿Tienes Diabolines para pasar? Es que hace migas, tío, y con las felpas... Sí, le damos... Perdona, pero es que has traído un mogollón de cosas. Café con leche, ¿no? Sí. Esto se llama... ¿Qué es esto? Bueno, esto se llama Oblea. Esto es para comer con... Madre mía. ¿Os está entrando hambre? Sí. Entonces, coges dos, le juntas como que encima y la sierras como si fuera un sándwich. ¿Dulce de leche? Sí. Nosotros le decimos Arequipe. ¿Vale? Arequipe. 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 Pues sí, sí. Dile adiós a los abdominales, Pablo. Bueno, nada, ahí tengo también bebida, tengo caramelos... ¿Qué es eso? Choco... Chocorramo. Sí. Chocorramo. Bueno, bastante... Un puachito de chocolate. Y tú, ¿cómo estás tan delgado comiendo todo esto? No, bueno... Va a tocar en teledas mucho, Pablo, para poder... Bueno, oye, muchísimas gracias. Un aplauso para... Un aplauso. Gracias. Lo guardo aquí. Claro que sí. Gracias.